Sois nuestros héroes sin capa. Juntos y quedándonos en casa, ¡venceremos! De la casa, mucho ánimo para todos vosotros. ¡Sois extraordinarios! Todos unidos a Jodemio. Sois increíbles. Sois un ejemplo para todos. Mucha fuerza y energía. No estáis solos. Estamos con vosotros. Muchísimas gracias por lo que estáis haciendo. Os merecéis el mayor de los aplausos. Gracias de corazón.